Oye cumbiroso, a wo, o ti, fa, o lo, fin, tu, lo, chango, aldo, merin, o wo, we, bo, e, be, yo, ala, ori, bo, bo, in, tori, hara, ye, we, be, o, ti, be, e, ye, le, a, bo, le, bo, in, tori. Esto se llama y fa, cantado, no te sientas mal, que yo no voy a inventar, todo lo que digo lo he estudiado, y fa, cantado, no te sientas mal, que yo no voy a inventar, todo lo que digo lo he estudiado, nace por Castro Juano, no se puede lavar con agua, y que siempre en tu recha ojo, cuando en mi monaca, también los IPI deben hacer aquí, y recibir a Cayú, para que pueda vivir feliz, todos los seres y amor, un año especial en el humano, en metatales o caído, y los pies que suplano, el gran poder de pararte, pa' ser leino, que es religioso, la guardia o no, cuando muero un grande, las cicatrices en el rostro, mira como dice, vaya, coge aquí, mas cada disputa entre manos, que estuvo hacia el siguiente, en el trono, lo fui, aquí el inquin desableció, y Orula lo condenó, dice que aquí el agua, padre, y no le hace sombra, mas que el camino al cementerio, y cuando atrás de la persona, es parte entre julia, pita, la maldición de lucifera, parro, es el ifa, de la viruela, todo lo que ofrece, debe pagarlo, habla de chisme, de calumnia, de disgusto, y de enfermedades, también, escasez, y de locura, cuyo si se enferma, no se levante, el osa indestifada, se fue, repite, girada, y deje, ponerle olulón, con tamborcito, y una matraca, el hermano mayor, te sobrelleva la situación, porque ambos quieren lo mismo, y puede haber separación, pasa trabajo, para engendrar, porque su espematoso, y se le puede, no se falla, habla de disgusto, se anda en la vida, como sin lugar, no nadado, ni embocado, es deplorable su salud, habla de la anemia, y debilidad, problema renal, y problema canteaco, matrifloa, problema en los senos, el organismo, no esta bueno, con eso que te he dicho, una buena solución, un encuentro, hay pozo consecutivamente, y cambia la casa por dentro, mira, oye como dice, Acayo, Otibayé, Corico, Acayo, Otibayé, Corico, Otibara, Arayé, Ibolosa, Otibayé, Arayé, Ibolosa, Iribu, Huagayé, Uxolowo, Iribu, Huagayé, Uxolowo, Acayo, Acayo, Otibayé, Corico, Corico, Acayo, Otibayé, Corico, Cine, Cap, yuyo, Y 1941 se.'"